Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y esta es la segunda parte de los videos especiales que hicimos del Día del Padre en este mes que festejamos a nuestros papás. Mi superhéroe. El ser que me dio la vida y que es un ser maravilloso. Trabajo, esfuerzo, personalidad, honestidad. Amoroso, muy enojón y muy codo. Es poderoso, inspirador y intuitivo. Una persona admirable, fuerte, de carácter muy fuerte. Es como controlador, pero encima es como una persona como muy noble. Buena onda, un poco irresponsable. El mejor del mundo. Pues responsable, puntual y cariñoso. Trabajador, estresado. Como un amigo y como mi padre. La realidad es que independientemente de la edad, todas las personas tienen una imagen súper linda de sus papás y todas las personas nos contaron anécdotas bien, bien bonitas alrededor de esta figura tan importante que para todos es nuestro papá. Pues me acuerdo cuando jugaba conmigo o me llevaba a pasear o me compraba alguna golosina. La honestidad, sobre todo. Responsable. No mentir. Que me sacaba a pasear el papalote en primavera. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos los papás de ustedes, nuestras usuarias de Actitud Fem, las chicas que nos leen y que hacen que todo esto exista. Y un abrazo, por supuesto, a mi papá que ha sido el gran ejemplo de mi vida. Yo soy Kero Saracho. Esto es La Vida No es Rosa. Por favor, compartan este video con todas las personas que tengan estas anécdotas tan bonitas con sus papás. Y por supuesto, cuéntenos aquí abajo qué es lo que más recuerdan de su papá, cómo lo describirían, qué hacía por ustedes cuando eran chiquitas. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Kero Saracho. Esto es La Vida No es Rosa. Nos vemos la próxima.